Este tema es muy especial que fue por uno de los que arrancamos Es Pilar, para todos ustedes, letra de música mamera de suela como todas las mujeres que estamos haciendo, cuantos aplausos no sube total bien, sino que compone bien así que el aplauso es doble vamos entonces, es Pilar un gruppo un gruppo somos Un niño se transforma, y la mente vive otra vez Cuando por otro lado sin tristeza, carnavales, tu sol creceres Y ojo sufrido y sufrido y sufrido y sufrido Resucitó en el vientre A veces me parece que lo hicimos de otra vez A veces me parece que la cosa está tan triste Como los hijos de la bendiga A veces me parece que la vida es grande Vuelta a la dimensión, vuelvo a la pareja Vuelta a la dimensión Vuelta a la dimensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!